Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis David Pong. Estamos aquí en el Centro de Rehabilitación Integral, CRI. Aquí viviendo la experiencia, ¿verdad? Porque desde un tiempo atrás yo tenía mucho pánico, muchos obstáculos. Sentía que ya mi vida no podría continuar. Pero al entrar aquí al CRI me doy cuenta de que hay muchas oportunidades. Mucho material, muchas herramientas, profesores. Quienes les enseñan a uno muchas cosas para poder seguir el día a día. Uno se siente limitado, pero realmente estando aquí en el CRI y rehabilitándose, uno puede darse cuenta de que puede seguir adelante con muchas técnicas, como son técnicas de la vida diaria, técnicas de la comunicación, el estudiar braille, movilidad, computación. Todas esas clases aún no le ayudan para volver a ser integrado a la sociedad, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!